¿Qué es la actividad Maker? ¿Qué es la actividad Maker? Se funde en Nueva York y su intención es muy simple, hablar sobre libros mientras se teje y mientras se cose. Este primer embrión del movimiento Maker después se convierte en la Ladies Library Association. Y en 1900 finalmente se abre la Gowanda Free Library, que de hecho es una institución, una biblioteca que sigue funcionando en la actualidad y que al margen de las actividades Maker funciona como una biblioteca en su sentido más tradicional. En 1905 se produce una segunda iniciativa relacionada directamente con el mundo Maker y va a cargo o es por iniciativa de Francis Jenkins Olcott, que era la jefa de biblioteca de la Carnegie Library of Pittsburgh en Estados Unidos. Lo que hizo Francis Jenkins fue crear pequeñas bibliotecas en casas particulares de las clases trabajadoras. Entonces, a partir de esas pequeñas bibliotecas con bibliografía básica, ella se desplazaba a las casas de esos obreros y les enseñaba por un lado a leer y por otro lado a realizar, a coser, a tejer, a hacer pequeños remiendos domésticos. También creó, a partir de ahí, la Training School for Children's Librarians, un poco con la idea de transmitir, de trasladar esa iniciativa a los más pequeños. Seguimos con el mundo bibliotecario, en este caso en el 1933, que es cuando se abre el Manitoba Crafts Museum and Library. Este es un caso más particular porque se aparta un poco de lo que sería el fomento a la lectura, se va mucho más hacia la parte de moda, a la parte de diseño. De hecho, tenía recursos básicamente destinados a aprender a tejer, a aprender a coser. Esta institución, más adelante, en el 1977, dejó de tener actividad como biblioteca y se convirtió simplemente en un museo. Nos vamos a la segunda mitad del siglo XX, en el 1960, en la Nebraska Public Library Commission. Empiezan a salir un poco del corte y confección como actividades únicas, además de las de fomento a la lectura, y amplían un poco más el espectro de lo que llamaríamos manualidades. Son actividades, empiezan a crear una serie de actividades regulares en la biblioteca que complementan las actividades de fomento a la lectura que se realizaban de manera normal, natural y de manera clásica, digamos. En 1976, ya en el último cuarto del siglo XX, se crea una iniciativa llamada The Tool Library. No es una biblioteca, es decir, aunque el nombre Library puede llevar a engaño, sino que es una iniciativa mediante la cual se tienen a disposición herramientas para realizar actividades de todo tipo, por ejemplo, herramientas para jardinería, para reparar desperfectos en casa, en fin, herramientas de todo tipo para el bricolaje, digamoslo de esa manera. Y es una biblioteca o una herramienta teca en la que justamente se dedican a prestar materiales. Como dije en un vídeo anterior, un espacio con herramientas no es un makerspace. Pero esa primera iniciativa después evolucionó hacia lo que hoy es Rebuilding Together Central Ohio Library. Y es un espacio, es una comunidad, es una asociación en la cual por un lado se siguen prestando esas herramientas y por el otro se reparan en comunidad desperfectos de la zona o se realizan nuevas intervenciones en el espacio público. En Estados Unidos no ocurre como en muchos lugares de Europa, en los cuales es, digamos, la administración pública quien se encarga de mantener todo el espacio público precisamente, sino que en Estados Unidos, en función, eso varía en función de los territorios, pero en muchos lugares la administración pública cubre unos básicos, básicos, muy básicos y todo lo demás, si se hace, debe ser a iniciativa privada. Entonces, esta institución es un poco la que en esa zona de Ohio, digamos que vertebra toda esa actividad. Más adelante, en 1995, aparece el primer hackerspace, que es el, como ya dije en un vídeo anterior, el llamado Seabase, que está en Berlín, en principio, solamente estaba dedicado a la programación. Después, se empezaron a ampliar las actividades, se introdujo todo el tema de música electrónica, electrónica más en general, videojuegos, etcétera, y hoy en día, este tipo de espacios, los hackerspaces, y este en particular, son centros más multimedia, un poco más cercanos a lo que sería el concepto más genérico de makerspace. Después han surgido muchos espacios similares al Seabase, dentro de los cuales me gustaría destacar uno llamado New York Resistor, y destaco este porque responde muy bien a la filosofía de los makerspace como espacios colaborativos, como espacios de compartición, y como espacios de generación de nuevas oportunidades. En New York Resistor, es a partir de algunos componentes, de algunos miembros de New York Resistor, se creó la empresa MakerBot, que comercializa, y de hecho, es una de las líderes mundiales en comercialización de impresoras 3D. Bien, siguiendo con la historia de los makerspaces, o del movimiento maker en general, en 2005 aparece la Maker Magazine, que era iniciativa de Dale Dougherty, cuya definición usé en el primer vídeo de esta serie. Es en 2005 cuando empieza, por lo tanto, a sonar de una manera comercial todo este fenómeno maker, aunque no será hasta 2010 cuando el término makerspace se populariza. Es precisamente también iniciativa de Dale Dougherty, cuando crea su página web makerspace.com, y es por lo tanto, a partir de ese momento, cuando empieza realmente el término makerspace a andar, lo que no significa, como hemos visto, que las iniciativas maker, que el movimiento maker, que esta idea y esta necesidad de ir hacia la creación, hacia el aprendizaje mediante el propio hacer las cosas, no hubiera nacido muchísimo antes.